Escucha este es el plan, yo iré a la sala de seguridad, y liberaré a todas las criaturas, tú quédate aquí, volveré pronto. ¿Eh? Alto ahí no se mueve. Van. Ah, 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 piernas para que las quiero. Fua fua, no estoy hecho para correr, ¿dónde está esa sala? No. No es esta. Ajá, sí sala de seguridad. Lo siento. Veamos, puertas del muelle, no. Puertas, ajá, puertas de seguridad animal, perfecto. Si ahora todas las criaturas son libres. Ahora tengo que reunirme con Ceratosaurus. Ceratosaurus, ¿estás bien? Bueno, más o menos, me dispararon, pero tengo una piel muy dura, así que estoy bien. Ok, me alegro, ahora que las criaturas están libres, iremos por tu hijo, él debe de estar en la sala de incubadoras. Estoy feliz, por conocer a mi hijo. Muy pronto nos iremos de esta isla, y tú y tu hijo vivirán en un lugar mejor. Eso suena perfecto. Vamos. Jefe, jefe, señor. ¿Qué es lo que quieres? Es que, alguien ha liberado a todas las criaturas. ¿Qué paso que hay? ¿Y qué va a hacer al respeto? Sabes lo que haré al respeto. Jefe, ¿qué va a hacer? Haré que tú, los mates, por eso. Necesitarás algo especial. Espere, no, 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 no. Ahora ve y matalos. Sé que eres tú, Carl Parker. Sé que quieres detener mi plan, pero no lo lograrás. ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Agaba. Carl, ¿qué es esa cosa? Sea lo que sea, yo la mataré. Agaba. ¿Eh? Agaba. 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 ¡Gracias! ¡Auch! ¡Aar eso dolió! Vámonos de una vez, por mi hijo, y larguémonos de esta isla. Sí, tranquilo la sala de incubadoras está cerca. Aquí está, bueno como sabremos cuál es tu hijo, hay varios, huevos parecidos a los de los ceratosaurus. Déjamelo a mí. Wow, tú puedes brillar. Silencio. Es este, este es mi hijo. Bien, los llevaré en esta mochila, y ahora nos iremos de esta isla. Wow, cuidado son un Megacarnus, y un Torgosaurus. Yo me encargo de ellos. Hola Carl. Tú, vas a morir. La otra es no G S tantas C認os Sílalね No 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 Yo No 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 Tú solo eres una estúpida lagartija, pero te quiero vivo para así poder completar mi plan. Sabes por qué hago todo esto, el mundo es oscuro y traicionero, pero existe una luz que alumbra a las personas en sus vidas. Pero, ¿dónde estuvo esa luz, cuando un grupo de hombres y mujeres millonarios, mataron a toda mi familia, y quemó todo mi hogar conmigo aún vivo y atrapado entre los cuerpos de mi familia, me levanté de entre las cenizas de mi hogar, y me di cuenta que el mundo, es horrible, monstruoso. Y que las personas con mucho dinero, no les importa, nada más que su dinero, los gobiernos en vez de ayudar al pueblo, solo crean guerras y hambruna. Nadie hace nada al respecto, y los que lo hacen, son asesinados. Quiero reconstruir el mundo, y convertirlo en un lugar donde no tengas miedo, hambre, o odio. Entiendo por qué haces todo esto, pero tú, tú no eres un héroe, eres un monstruo, obligaste y asesinaste a muchas personas para que trabajarán para, ti. Tú creaste animales y dinosaurios, para convertirlos en armas monstruosas, tú eres como los que asesinaron a tu familia, eres un ser sin sentimientos, eres despiadado, y quieres matar a todo el mundo, para poder gobernar tu mundo perfecto, ¿crees realmente que eso suena como un mundo feliz y perfecto? Tú cállate, te mataré lentamente, para disfrutar tu sufrimiento. A la agua, a la agua. No, no puedo derrotarlo. Lo siento, les falle. ¿Eh? Mi querido hijo, no te rindas ahora. Ma, tú puedes, tú eres mi hijo y sé que puedes. Papa. Vamos hermano, tú puedes. Tú puedes, tú eres mi hermano, vamos hazlo. Hermanos. Yo, yo puedo. Hey tú, asquerosa cosa morada, ven por mí y terminemos con esto. Yo soy Ceratosaurus 122. Ceratosaurus, no amigo, no puedes morir ahora, estábamos muy cerca de irnos y pudimos recuperar a tu hijo, por favor, no te vayas. Carl, por favor. ¿Qué es lo que quieres decirme? Por favor cuida a mi hijo. Claro amigo, yo cuidaré a tu hijo. Adiós, amigo. Bueno, pequeñín, te contaré una historia que trata de un Ceratosaurus, él era el más grande y fuerte del mundo. Y su nombre era Ceratosaurus de Atrocius. Buenas noches, pequeño Ceratosaurus 122. Gracias. 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 Gracias.